O, quién sabe, siempre digo quién sabe con la música que escucho de este gran músico, porque es un capo que siempre me sorprende, aparte un gran creador, un gran compositor, un gran luchador del rock paraguayo de hace años también. Y yo voy a pedir que vayan entrando porque yo sé que la música de ellos además es complejo, los instrumentos son complejos. Voy a llamar al maestro René Ayala entonces al escenario, creo que está René, ¿no? ¿Está? Aquí va a entrar con René Ayala, fuerte aplauso a René. Esta parte como que viene la música un poco más trans, un poco más hipnótica, un poco más experimental. Porque con René cada vez que... ya hemos tocado varios veces juntos y el momento que estuvimos haciendo música siempre fue, como les dije recién, una sorpresa por cada cosa que... loca y luego en ese sentido la palabra que va implementando en sus composiciones. Mezclando la música indígena, mezclando con cosas de la música clásica, música erudita, cosas del rock obviamente porque viene del rock René. Y con el proyecto Campanella, que enseguida lo voy a presentar, siempre estuvo a la vanguardia de la música. Así que mientras René Ayala hacen cosas, yo les pido a ustedes que concérenos un poco para escuchar la música de ellas.